Sisa Chanalai es una pequeña ciudad de Tailandia, ubicada a unos 480 kilómetros al norte de Bangkok. Sisa Chanalai es conocida porque en sus cercanías se encuentra el Parque Histórico del Reino de Sukotai. Sisa Chanalai se fundó en el siglo XIII como la segunda ciudad del Reino de Sukotai, además era la residencia de verano de los reyes y la residencia oficial del príncipe heredero. Dentro del Parque Histórico se encuentran las ruinas de los antiguos templos y palacios de la capital. Uno de los templos más importantes del complejo es el Wat Chat Lo, construido en el año 1286 por el rey Ramkakae, el fundador del Reino de Sukotai y de Sisa Chanalai. El templo se construyó en el lugar donde se encontraron unas reliquias de Buda. La base de la estupa está decorada con 39 elefantes de piedra. A continuación vemos el Wat Chedi Daeo, considerado como el segundo templo más importante de Sisa Chanalai. En él se encuentran 32 estupas de diferentes estilos.